Como medida de prevención de riesgos, la Alcaldía de San Salvador realizó este miércoles un recorrido por las comunidades Tutunichapa 1, El Cañito y El Granjero, para verificar el nivel del agua de los ríos que circulan cerca de dichas comunidades. Lo importante es prevenir, lo importante es hacer uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y también pedirle a la empresa privada que se active y que pueda hacer llegar las donaciones de frazadas, ropa, colchonetas, platos, enseres de primera necesidad, frijoles, arroz, víveres, etc. que nos puedan servir para la gente de San Salvador. La Alcaldía destacó que el Comité Municipal de Protección Civil se encuentra alerta ante cualquier emergencia registrada en zonas de alto riesgo de la capital. Y estamos trabajando de la mano con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder prevenir que hayan temas que lamentar. Estos comités de prevención de riesgo han venido trabajando con diferentes unidades de la municipalidad para limpiar las quebradas, las zonas aledañas a los ríos y eso ha evitado que haya hasta este momento mayores inundaciones. El alcalde capitalino Ernesto Mason destacó que la zona de la Málaga se encuentra bajo control gracias a los trabajos de mitigación realizados por el gobierno central en la zona del cementerio La Bermeja. Siempre, sin embargo, ahí debemos agradecer esta obra que se ha hecho por parte del gobierno central, la laguna de la minación que queda atrás del cementerio La Bermeja, que ya estaría dando los primeros resultados a manera de reducir la velocidad del agua que baja a la zona suroriente de San Salvador. Hasta este momento no ha habido problemas en la Málaga, sin embargo, es una zona que estamos monitoreando de manera permanente, así como toda esa zona del Distrito 5 que siempre se vuelve vulnerable a estas inclemencias del tiempo.